Una vez más, el equipo de Noticiero Benevisión es reconocido por la sociedad venezolana por su profesionalismo, equilibrio e imparcialidad informativa al servicio de todos. Nuestro corresponsal del Delta Macuro, Ángel Marcano, fue galardonado por la organización Octava Estrella de Venezuela Convención Especial en su décima entrega en un acto muy concurrido realizado en el Estado Bolívar. Bueno, ante todo, agradecer a Dios por este reconocimiento que estamos recibiendo por parte de la organización Octava Estrella de Venezuela en su décima edición. Agradecerle al buen amigo Larry Tortoleo por brindarme este apoyo al equipo de Noticiero Benevisión, quienes día a día transmiten las imágenes a través de la pantalla chica. Igualmente agradecer al señor Juan Nazarián, al equipo de Tucupita Televisión, a los camarógrafos, a los editores. Y agradecimiento también a todos los empresarios a nivel nacional en toda Venezuela por el apoyo que nos han brindado a la organización Octava Estrella de Venezuela en esta década que tenemos entregando estos premios y estos reconocimientos a personalidades, empresarios y así como a distinguidas personas de la comunicación como Ángel Marcano de Benevisión.